Para escribir unos versos En el rancho del Paso Hondo La desgracia sucedió Les cayó la judicial Al melón iba a prender Pero dio muerte primero A don Salvador Rangel Pobre Tomás Castañeda A los tiros despertó Con la pistola en la mano Del tapanco se bajó Del tapanco se bajó Ya con su mal pensamiento Y al encontrar su rival Se dispararon a un tiempo Vuela, vuela, palomita Parate en aquel limón Estas son las mañanitas Del afamado melón